Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es jueves 31 de octubre de 2024. El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó anoche que rescindió el contrato para la construcción de la Escuela Básica Campolindo, ubicada en La Caleta, Santo Domingo Este, horas después de que la publicación de un reportaje de Listín Diario reflejara el estado de abandono del plantel, cuya construcción lleva más de 10 años. Moradores de La Caleta en Santo Domingo Este denunciaron una alta incidencia de tuberculosis en el municipio, atendiendo hasta 14 pacientes al año en solo una de las tres unidades de atención primaria disponibles en la localidad. El director ejecutivo de ProConsumidor informó ayer que se decidió dar una única prórroga de 30 días a las empresas envasadoras de agua para que le cumplan con la disposición de proteger los botellones de producto de los rayos del sol. Comunidades del sur y de la capital figuran como las que tienen mayor prevalencia del trastorno conocido como neurodegeneración asociada a pantotenatoquinasa, una enfermedad rara que se caracteriza por una acumulación normal de un hierro en el cerebro causado por mutilaciones en el gen PANK2. Una comisión de cuatro senadores solicitó mediante resolución al presidente Luis Abinader la construcción de una ciudad sanitaria para la región norte. Entre 2004 y 2023 los depósitos en el sector bancario crecieron a una tasa anual promedio de 14%, lo que implica que el coeficiente de ahorro sobre el PIB pasó de un 26% a un 35% en el periodo, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. El Banco BHD celebró la novena edición del premio Mujeres que Cambian el Mundo en la que resultó ganadora del primer lugar Rafaela Encarnación Rosario Maimora, activista comunitaria que ha trabajado y velado por los derechos de las mujeres campesinas de Elías Piña Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.